Veterinarios de la Argentina y del exterior concurrieron a las Jornadas Taurus, donde un laboratorio medicinal presentó sus novedades en materia de productos hormonales. Bueno, ante todo estar acompañando a Taurus, volviendo a la presencialidad, realmente es un placer acompañar a Sergio Marcantoño con sus jornadas y Calier Argentina de pronto mostrando novedades, siempre fundamentalmente con el tema hormonal y reproducción, pero bueno, también comunicando algunas otras áreas desde Calier Argentina y contentísimos de haber invitado a nuestros hermanos uruguayos, Calier Uruguay, que vino con un contingente de 15 veterinarios. También tenemos gente de Calier Colombia visitándonos, aprovechando las Jornadas Taurus, jornadas muy valiosas y que realmente temas bien interesantes, hay mucho debate y bueno, realmente siempre tratando de estar con la información vigente para después trasladarla a nuestros clientes, veterinarios, usuarios, fundamentalmente de nuestra línea y así llegar al productor, al campo, que es donde termina toda la línea de productos de Calier. ¿Cuáles son las inquietudes que le acercaron los veterinarios de Uruguay y de Colombia a Calier Argentina? Bueno, ellos hoy, asombrados de la disponibilidad de nuestra línea aquí, Calier está trabajando ya con una restricción de estradiol, porque hay una limitante por Unión Europea en el uso de estradiol a los programas de inseminación y bueno, ellos es como que todavía extrañan aquella época o ese tiempo y realmente Argentina va a caminar un tiempo más con estradiol mediante, así que tenemos protocolos sencillos, operativamente estables, bien definidos y hoy de bajo costo. Son los protocolos clásicos de IATF, tanto para trabajar en vacas adultas y en vaquillas o vaquillonas, que es el protocolo clásico latinoamericano, que es un dispositivo de progesterona por 7 o 8 días, asociado a benzoato de estradiol en el inicio y combinado al retiro del protocolo del dispositivo con prostaglandina, con SG y con cipionato de estradiol, inseminando a las 48 horas, que es lo que más se usa en Latinoamérica y es algo que no tiene techo, porque bueno, este protocolo en Paraguay, en Brasil, sigue subiendo permanentemente. Hoy, si hablamos o pensamos en Latinoamérica, se están inseminando 33 millones de hembras bovinas con este esquema, que es bien efectivo y hoy es bien económico. Usted habló que se debe suplantar el estradiol. ¿Cómo está trabajando el laboratorio para este tipo de circunstancias? Nosotros ya tenemos las previsiones tomadas pensando a futuro en esa limitante que va a llegar. Sabemos que vamos a tener esa restricción, pero creo que falta tiempo. Creo que tenemos mínimo un año más para seguir trabajando como lo venimos haciendo con los estradioles, pero tenemos opciones basadas en otras hormonas, como es el caso de GNRH. Calier tiene una línea de hormonales bien amplia, tanto para ovinos, para caprinos y para porcinos, pero bueno, de pronto se trabaja de otra manera, más con detección a celo visto, no tanto con programas de IATF, pero hacemos mucha reproducción en varias especies animales. ¿Y el tema de trabajo para la exportación de ese tipo de especies? No, hoy Argentina lamentablemente tiene una bajísima participación en la exportación de carne porcina, ovina y caprina, es todo consumo nacional, es todo consumo interno, queda todo para consumo en Argentina. Desde ya muchas gracias. No, por favor, un placer. Es momento de presentar a las empresas del sector veterinario que nos respaldan a la hora de difundir conocimientos sobre sanidad animal. Ya volvemos con más información, quédense con nosotros en Canal Rural.